Tarma, tierra mía, con mucho cariño para su deseada de un puesto. Con estos versos quiero cantar a las tierras que me dió nacer. Tarma, bella terna de los Andes, a ti te canta el ritmo que te quiere. Tarma, bella terna de los Andes, a ti te canta el ritmo que te quiere. Pensando en que un día volveré por eso al aire Tarma, al recorrer de un paisaje en calle, traza y al colegio. Hoy que muy lejos me encuentro de un escondio de recuerdo Tarma, bella terna de los Andes, a ti te canta el ritmo que te quiere. Tarma, bella terna de los Andes, a ti te canta el ritmo que te quiere. Tarma, bella terna de los Andes. Tarma, bella terna de los Andes, a ti te canta el ritmo que te quiere. Tarma, bella terna de los Andes, a ti te canta el ritmo que te quiere. Tarma, bella terna de los Andes, a ti te canta el ritmo que te quiere. Tarma, bella terna de los Andes, a ti te canta el ritmo que te quiere. Tarma, bella terna de los Andes, a ti te canta el ritmo que te quiere. Morales en un solpito, su paisaje se mantilla, hoy que solo quedan recuerdos morales en un solpito, su paisaje se remonta. Gracias por ver el video.